Bienvenidos a Amazon Tops. Hoy vamos a hablar sobre las mejores cafeteras que puedes encontrar en Amazon actualmente. Todos sabemos y está demostrado científicamente que el café es una bebida súper saludable que reduce drásticamente las posibilidades de padecer un cáncer de hígado, por ejemplo. Lo reduce drásticamente y además tiene unos beneficios para el cerebro y para la salud en general muy buenos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre las cafeteras que mejor calidad-precio puedes encontrar en Amazon. Y nada, espero que te ayude este vídeo y como siempre te dejo los enlaces de las cafeteras en la descripción y en el comentario. Así que empezamos. La primera cafetera que vamos a ver es la Solac CE4480. Esta cafetera tiene un precio de entre unos 60 y 90 euros dependiendo de la oferta que encontremos en Amazon. Bueno, es una marca muy conocida. Yo diría que es una cafetera de un rango de calidad medio, estándar. Pero bueno, dispone de materiales de acero inoxidable, que eso es muy bueno para no contagiar ningún tipo de sabor al café. Luego tiene un depósito de agua muy interesante para poder calentar las tazas y realizar infusiones de forma rápida. Además, la bandeja superior te permite calentar la taza también. Y poco más, la verdad. Una cafetera muy simple y funcional, básicamente. Si quieres una cafetera simple, esta es tu cafetera. La siguiente cafetera que vamos a ver es la Zecotec Power Expresso 20. Esta cafetera tiene un precio de unos 60 euros, además de ser Amazon Choice, lo cual quiere decir que Amazon considera que es un buen producto. Bueno, es una cafetera con un diseño bastante elegante, ¿no? Se parece un poco al anterior, pero con un poco más de clase, quizás. Lo bueno es que permite preparar dos cafés al mismo tiempo, lo cual muy bueno para disfrutar de momentos en compañía. Además del mismo sistema de calentar las tazas y el agua para realizar infusiones. Luego tienes la posibilidad de elegirla en formato digital por unos 80 euros o en mecánica, que sería la de 60 euros. Y bueno, poco más añadir. En cuanto a prestaciones, no hay mucho más que añadir. Es una cafetera totalmente funcional que no te va a defraudar, pero existen cosas mejores en el mercado. La siguiente cafetera que vamos a tratar es la Zecotec Profesionale, que sería como una versión superior de la Power Expresso 20. Esta tiene un precio aproximado de unos 85 euros y bueno, tiene unas prestaciones y un diseño más acabado, ¿no? Se puede observar una mejor composición de los materiales. Además de, se observa como más minimalista, ¿no? Más cafetera. Por lo tanto, a ver, por 20 euros de diferencia, yo creo que si estás en este rango de precios, es una muy buena opción. Ya que también te permite preparar dos cafés al mismo tiempo, el mismo sistema para calentar tazas y agua. La siguiente cafetera que vamos a ver es la Crux Expresso. Aquí ya hablamos de palabras mayores. Estamos hablando de una cafetera que tiene un precio de 275 euros. A ver, esto ya es una cafetera con todas las letras. Digamos que tiene un sistema de potencia hidráulica, tiene termómetro, tiene un sistema de limpieza automático. Además de, bueno, preparar unos cafés increíbles. Nada que ver una cafetera de este rango de precios con las anteriores. Puedes elegir la intensidad del café, puedes elegir la cantidad que quieres añadir. Puedes tener claro que es una cafetera de máxima calidad, ya que la empresa se asegura de que las cafeteras que venden son sometidas a unas pruebas de calidad muy estrictas. Y por eso es probable que encuentres dentro de la cafetera, al comprarla, restos de agua o restos de las pruebas que han realizado la cafetera. Por lo tanto, es, como te digo, la máxima calidad a un precio totalmente asequible. Si eres un amante del café y te gusta mucho el ritual de prepararlo y todo lo que eso conlleva, esta es tu cafetera. La siguiente cafetera que vamos a tratar es la Delonghi Dedica, o Delonghi, como se pronuncia. Esta cafetera, bueno, es un poco más barata que la anterior. Tiene un precio de 180 euros. Un diseño distinto, un poco más innovador. Con unos acabados muy buenos, la verdad. Tiene un espacio reducido, por lo tanto, es muy fácil de ubicar en cualquier lugar de la cocina. Además, tiene, bueno, es una cafetera de bomba. Para realizar un expresso de verdad, digamos que es un sistema que exprime la máxima calidad sobre un café. Del tipo expresso. Luego también permite prepararte dos tazas a la vez. Y también se puede usar, muy interesante, con café molido o con una monodosis para calcular exactamente qué cantidad quieres de café. También tiene la espuma, la posibilidad de hacer espuma con la leche, el sistema anti-goteo, el sistema de calentatazas, para realizar infusiones. Digamos que es una cafetera top, de un tamaño comprimido, de una marca top, a un precio totalmente asequible. Yo creo que esta empresa es muy buena, muy reconocida en el mundo del café. Por lo tanto, es una muy buena opción si te gusta el café de verdad. La siguiente cafetera que vamos a ver es la Orbegozzo X3050. Esta cafetera es muy interesante, ya que tiene un precio muy interesante también, que es entre 70 y 100 euros. A ver, se ve que es una cafetera de calidad. No llega a las dos anteriores, pero bueno, tiene una calidad, digamos que estaría entre la Solac y las Zecotec, un poco por encima y por debajo de la Crux y la Delonghi. Si te interesa una cafetera no tan básica como las Solac o las Zecotec, esta es una buena opción, para ver si realmente te interesa el mundo del café y luego ya más adelante sería pasar a las cafeteras profesionales. Y finalmente, la última cafetera es la Princess Deluxe, que bueno, esta marca todo el mundo que sea un amante del café la conoce. Es muy buena marca, la verdad. Y esta cafetera tiene un precio de 140 euros, es muy interesante. Y además tiene un sistema anti-goteo, además de todas las funciones básicas de todas las cafeteras que hemos nombrado. Bueno, es una marca que no necesita presentación, es un pepino de cafetera. Estas son las cafeteras que quería comentar hoy. Bajo mi punto de vista, yo creo que no merece la pena comprarse la Solac o unas Zecotec. Yo tiraría más o para una Princess Deluxe, que te sale por 140 euros, o si no quieres invertir tanto, una Orbegotso, ya que claramente no hay color entre las Solac y Zecotec y las Orbegotso. Por lo tanto, claramente merece la pena invertir un poco más, porque a largo plazo te va a salir mucho mejor y vas a disfrutar mucho mejor los cafés, la verdad. Pero bueno, si eres un consumidor de café ocasional, con las dos primeras, las tres primeras, tienes más que suficiente. Sin embargo, si te gusta prestarle atención a los pequeños matices que el café hecho en una buena máquina te proporcionan, en ese caso yo me decantaría por la Delonghi o por la Princess Deluxe. Eso ya, a elección y a gusto del consumidor. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo los enlaces a las cafeteras en la descripción del vídeo y en el comentario. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de Amazon Tops. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.